¡Suscríbete al canal! Es una aventura, ¿vale? El desplazamiento lateral, bastante bonito Con un sistema de combate un tanto exigente, si no me equivoco Y consiste en volver a casa ¿Vale? Empezamos aquí Esto es el comienzo del juego, no hay ningún tipo de menú Una vez lo abres, bueno, te muestra el desarrollador Y pum, aquí, de golpe Somos una especie de vikingo ¿Vale? Que tenemos que alejarnos de nuestra familia Y supongo que luego volver a ella, puede ser Lo iremos desentrañando, ¿vale? A menos en este primer vídeo, de primeras impresiones No sé si me dará para serie, no sé cuán largo es Ya sabéis que yo, los vídeos de primeras impresiones Muy rara vez suelo hacer series Suelo hacer series de juegos rejugables Más que nada Pero a veces, si el juego es cortito y lo merece Quizá, ¿vale? Aquí estamos con nuestra familia Supongo que es su hijo y su esposa ¿Qué me ha dado? Y partimos ¿Hacia dónde y por qué? Un juego de Two Tom Studios Edirado por Big Sugar Diseñado para jugar con un mando Mira, justo el que tengo yo Es el mismo Es un juego diferente Olvida cualquier idea preconcebida que puedas tener El combate está diseñado a propósito Puedes perder la espada Quedarte sin suministros Y desangrarte hasta morir Es imprescindible observar Reaccionar Y mantener la calma El combate está diseñado a propósito Una de las principales quejas que he visto en Steam Porque el juego tiene una clasificación variada Clasificación no, no Perdón, una calificación variada Era sobre el sistema de combate Un momento, quiero bajar un poco el volumen Eh, volumen Medio Velocidad de combate Lenta Vale, normal y lenta Español de España Portugués Brasil Turco Chino Chino simplificado Japonés Coreano No sé Esto Esto es en árabe, ¿no? Danés Netherlands Nord Madre mía, tío Inglés Inglés de Canadá De Reino Unido De Estados Unidos Como cambian unas palabras ¿No te das cuenta? Knapsack Check Barge Rucksack Polaco Francés Francés No sé qué Alemán Italiano Español De España Joder, cantidad de idiomas, ¿no? Ya podrían empeñarse ciertos juegos que a veces no traen ni el español, tío Traen solo el inglés y ya está Coño Mira esto, todos los idiomas que hay Me cago en la puta Hombre, también es que es un juego que simplemente tiene Parece que textos Aquí en el menú y ya está Vale, puedo rodar Y poco más, ¿no? Saltar Saltar y rodar No tengo más, ¿eh? Somos este hombre, nos hemos alejado de casa No sé muy bien por qué No tengo ningún botón para atacar Puedo saltar y rodar Y ya está Por ahora, ¿eh? A ver Armas Me muevo aquí Ok Y ahora que cuando ya combate ya puedo atacar Un poquito malo Ahí va ¿Qué voy a cazar? A cazar Hostias Os recuerdo que podéis encontrarlo en Steam El juego tiene muy pocos días de lanzamiento O en mi enlace de Kingwing Que lo tendréis en la descripción Con un descuento con mi código Recoger la espada Vale, la puedo atacar, ¿eh? Puedo ir a ambos lados ¿Eso es una puerta con una llave? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber aquí en las cuevas Una puerta con una llave, tío? Me han roto un poquito ahí Me han sacado un poco de contexto ¿Habéis visto? He rodado contra la pared Se me ha caído la espada, tío Vale Acce a la antorcha El tónico y los recursos Hierbas Palos Puedes comerlas Para contener las hemorragias Cuando descanses una lumbre Puedes preparar un tónico con ellas Simples trozos de madera Mechón de cabello Ah, este es el de la mujer Regalo de su esposa Salvaje oscuro Con un leve aroma romero Huesos de animal De varios tamaños Cuero No se puede preparar Necesitas una lumbre Encender la antorcha Daga de hueso Que guapo, tío Triángulo es el ataque fuerte, ¿vale? Y cuadrado es el ataque rápido Con el que podemos convear Mi antorcha Porque se ha apagado Necesito palos Y cuero Bueno, tengo palo y cuero ¿Qué más más me hace falta? ¿Qué es eso de la derecha? Tengo palo y cuero ¿Qué ha hecho? Ah, lo ha crafteado Ok Ah, si hago así bloqueo, ¿no? He venido por aquí, pero... No veo nada por ahí Ah, es que la he soltado La he soltado al rodar, creo Bueno, ¿y esto qué es? No entiendo Ah Saquea cuerpos Recoge recursos Interactúa con objetos y criaturas Hierbas Qué chulo, tío Vale, así puedo bloquear abajo Y así puedo bloquear arriba Es con el joystick Se apunta hacia arriba Bloquea hacia arriba Más hierbas Esto parece una trampa, ¿no? Me muero Me muero He rodado hacia adelante, ¿eh? Pero Creí que voy a Dollyarla hacia adelante No puedo ver mi vida Bueno, no hay vida, ¿no? Realmente Simplemente cuando el personaje Este muy tocado o lo que sea Pues me chuto unas hierbas o algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Palos ¿Puedo recoger más? No Vale, por la derecha hay un saliente Por la izquierda Hay sangre aquí Una lumbre, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¡Es un bicho! Se ha muerto, ¿no? ¿Qué quiere? A ver Logro es bloqueado Mano amiga Llave vieja ¡Uh! Al principio ¿Os acordáis? Al principio La puerta ¡Ay, Dios! No pretendía hacer eso No pretendía hacer... ¡Ay, Dios mío! No pretendía hacer eso A ver el logro Has ayudado A una criatura en apuros No pretendía hacer... ¡Hostia! ¡Qué mal me siento ahora mismo! Soy una persona terrible Eso es una trampa, ¿no? Ah, no, por ahí vine, bobo Me he pegado un susto Me he pegado un bote en la silla Porque no podéis verme, ¿eh? Me he pegado un bote en la silla Tremendo A todo esto Algunos me habéis dicho que... Que podría poner la cam Para ver mis reacciones y tal Prefiero no hacerlo, gente Me siento infinitamente más cómodo Sin la cam No descarto hacerlo algún día Ya lo hago los directos de los domingos Ya sabéis que en los directos de los domingos Pongo la cámara Y no descarto hacerlo algún día Para nada Pero de verdad Por ahora me siento infinitamente más cómodo No me hace falta encender focos No me hace falta... Nada, tío Preparar nada, ¿sabes? Aquí a gustito En pijama Bueno, en pijama no, bueno, yo pijama Pero estoy hoy con mi ropita de casa, ¿sabes? Claro, eso había que hacerlo 100% Lo del ogro ¿Y si le mataba antes de hacerlo? ¿Qué pasa? Ah, imagino que si le mato antes de hacerlo Cojo la llave igual, ¿no? Vale, ¿cómo...? ¿Qué hago aquí? Piedra tallada Obra de los antiguos Joder, pero... Estos mecanismos de piedra, tío Que se levantan automáticamente Nunca dejad de sorprenderme En los videojuegos Yo creo que se viene combate ahora, ¿eh? Vale ¿Sabéis a qué me recuerda un poco este juego? Al imbo ¿Cómo hago esto? Vale ¿Puedo hacer esto? Vale Ahí va Me recuerda un poco a limbo Limbo e inside Huesos Yo creo que está fuertemente inspirado, ¿eh? Qué bonito el escenario Te lo he explicado Que flipas, coño Bobo No tenía nada Da mi antorcha Esto no sé qué es Vale, huesos, ¿no? Cuero ¿Hay una espada clavada? O una flecha, creo Hay camino por la derecha Hay un camino abajo Y una escalera, ¿eh? Espérate Revísalo, bobo No me deja revisarlo Chicos, pero es que no veo las trampas No las veo ¿Dónde está la trampa? O sea ¿Dónde está la trampa? Es que no la veo Vale, simplemente acercándome Se activa, ¿no? ¿Puedo bloquearla? Vale, hacia abajo, ¿no? ¿Y hacia arriba? ¿Puedo saltarlo? ¿El proyectil? ¿Puedo rodar? Esto es full ensayo y error, ¿eh? Vale He podido rodar Vale Hierbas Debería curarme, ¿eh? Vale Mejorar armadura Curar heridas Práctica de combate Curar heridas Heridas curadas Vale Para esto no me falta Tres de huesos Tres palos Y dos de cuero Preparar tónico Tres hierbas Vale Práctica de combate ¿Que es como un tutorial o algo? ¿O algo? No, no, no Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Que esto ya Esto ya sé hacerlo No, no Fuera, fuera, fuera Gracias Menos mal que me deja cancelarlo Detalle Que guapo, tío Eh, ¿mi antorcha? Loco ¿Qué has hecho? Ah, bueno ¿La recoges? No, Bobo Sal de ahí Vale, he gastado la antorcha Para ascender la La, la, la esta, ¿no? Vale, pues tengo que hacerme otra Gastando palos y demás Mira Huesos Para, para mejorarme La, la, la armadura Palos Hay como un saliente Arriba de luz ¿Puedo subir? ¡Ojo! Madre mía Que listo soy Avalorio de meditación Si me siento aquí Pierdo lo que era, ¿no? La, la antorcha Vale, déjala ahí A ver Puedo sentarme Cinco ¡Joder! Pero no consumas la antorcha ¡Gilipollas! De los cojones Perdón Brazales de hueso Fabricados Desgastado De madera Los llevan los wood De los bosques Tiene que haberla dejado en el suelo, tío Vale, pues nada ¿Qué está haciendo? Lo pone ahí ¿Qué hace? Está Está como meditando, ¿no? No sé para qué será Pues nada He perdido dos antorchas De gratis Bueno, una para encender la lumbre Y la otra Pues porque sí A ver, hay un camino por aquí abajo No veo nada, gente ¿Vosotros veis algo? No veo nada, tío No veo No veo Estoy muerto Ah, pero si tengo hoguera Tengo antorcha ¿Por qué tenía antorcha? ¿De qué? Esto parece como una ¿Un ascensor? Unos huesitos Pues arriba me dejé algo Arrilla me he dejado un camino ¿Esto qué es? Voy a romper el otro también Por si acaso sea algo ¿Sabes? Hola ¿Qué te pasa a ti? Mierda, son dos, ¿eh? Son como Son diferentes a los demás, ¿no? Son voces Ahí va ¡Hostias! ¡Hostias! Hay que intentar Digamos Bueno, no predecir Sino intentar Pues eso Ser rápido Y bloquearte Donde él te apunte Que te va a atacar ¿Vale? O sea, él como que te señala Ponle la espada hacia abajo La espada hacia arriba Es donde te va a pegar Pero es muy fuerte el tío, ¿eh? El tío es muy fuerte Mira, la primera En la Mierda Dios Le he bloqueado Nada, yo creo que a este tío No puedo matarle ahora, ¿eh? Me parece demasiado fuerte Incluso bloqueando Me traspasa, parece Yo con este tío no puedo, ¿no? No Y luego tengo que enfrentarme al otro también ¡Guau! ¡Qué marcada, tú! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Calma bajo presión ¡Hostia, tú! ¿Cómo coño me hago esto? ¿Qué logro me han dado? Ha recuperado la espada En mitad del combate ¿Cómo coño me hago esto, loco? Vale, lo primero va a hacer salir de ahí O sea, de entre los dos hay que escapar Vale, a este le pillé el truco ya A este le pillé yo el truco ya Tonto El ataca Ataca varias veces Hasta que se... Ahí Cuando se canse hay que pegarle Vale Ya te pillé el truco, tonto Ya te pillé el truco Vale ¡Quiero matar a uno! ¡Mierda! 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 Es muy jodido, tío Es muy jodido, eh El combate es muy jodido Quiero pasarme esto Es personal ya, eh Esto tiene pinta de secreto tocho, eh Vale Vale, a este le pillamos el truco El ataca dos veces y ya podemos pegarle Una Dos Pum ¿Vale? Una Dos Pum Una Dos Muerto Vale Mierda ¡Qué una mierda! ¡Qué va, tío! Esto es una fumada, eh Esto es una absoluta fumada Voy a intentarlo por última vez Es que estos dos son menos intuitivos A la hora de atacar A veces No sé dónde me van a atacar Te lo marcan, ¿no? Cuando tienen el arma hacia arriba o hacia abajo Pero es mucho menos intuitivo que este Porque este al menos es uno versus uno Cuando te rodean dos, ¿qué haces? Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vale Es que la vienen estos dos, loco Vale Parece muy feo que me rodeen, te lo juro, eh Es que si me rodean no veas, tío Qué va, tío Es una fumada el sistema de combate de este juego Voy a seguir avanzando, eh Vamos a ver un poquito más Nah, esto es muy complicado Es tan complicado que rosa lo absurdo Vámonos aquí Quizá ya, quizá Vengas con mejor armadura O quizá con otra arma mejor No lo sé Pero tal como está la vaina Ahora mismo Es la mayor crítica que he visto en Steam Sobre Sobre el sistema del juego Que es la El combate La gente que ha puesto críticas negativas Son todos por el combate Y es lo primero Es lo primero que dice el juego Al entrar ¿Qué es esto? Ah, te arrastra Es lo primero que dice el juego Al entrar Dice el sistema de combate Está hecho a dreve Para dificultar, claro Hierbas No me jodas Que tengo que ir por ahí Por aquí abajo no es Por abajo no puedo Nada, no puedo Ah, me caí He cogido las cosas Bueno, paso, tío Ah, que hay que hacerse esto Obligatoriamente hay que pasarse esto Qué fumada, tío Pues a ver si lo consigo, eh Antes de tirar el mando por la ventana Vale ¿Dónde estoy? He perdido la espada ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? Claro, tanto rodar Se me ha caído de la mano Nah, no puedes No puedes estar huyendo así Este que parecía el más difícil Es el más fácil, eh Los de la danza Son más complicados No, ni más si te rodean, ¿no? Vale Sencillo ¿Por qué huyen de mí? ¿Se han bogeado? Es que no puedo, tío Porque es que ni siquiera sé ¿Cuándo debo pegar? Si me bloqueas todo el rato ¿Cuándo sé yo Cuando debo pegarte? O sea Al principio le pegué y tal Pero luego ya ha sido imposible No entiendo, tío La verdad que no No entiendo Me está gustando el sistema de combate Hasta que he llegado a esta parte, eh No No os voy a engañar Vale Bloqueo Bloqueo Vale Bloqueado What? What? He perdido la espada otra vez No entiendo una mierda, tío Te juego Ah Sigo vivo Por alguna razón Ah, que no he muerto Vale No Había matado ya uno Gente, último intento Último intento y lo dejamos, eh O sea, me estoy volviendo loco No puede ser tan complicado A ver Por arriba Por arriba Vale Facilito Ya aquí ya es muy complicado Ah, perfecto Vale Vale Vale, está bien Igual si de alguna Ay, Dios mío Quizás si de alguna forma que el de la izquierda mate el de la derecha Pero es que el de la derecha te aguanta cuatro golpes, eh Cuatro Y te bloquea y te dogea Mientras el otro te acosa también Mira, este siempre ataca dos veces por abajo Arriba Abajo Pum Abajo Abajo Muelvo Facilito ¿Cómo coño hago esto, tío? Me está cubriendo, eh Me estoy cubriendo Os lo juro que me estoy cubriendo Os lo juro que me estoy cubriendo Vale, esa puede ser una buena estrategia Pegarme a la izquierda Y parece que solo combato contra uno Me estoy cubriendo, eh Os lo prometo Que raro empezar por arriba ¿Qué? Vale Esto ha sido diferente, esto ha sido diferente Pinta bien Si es diferente, pinta bien Me estoy cubriendo Me estoy cubriendo Vale, este me ataca siempre igual ¡Ah, mierda! Vale, este de la izquierda siempre ataca hacia arriba Siempre ataca hacia arriba Vale, ya está Esa es la estrategia buena Pegarte a la izquierda Y solo combates contra uno Madre de Dios Chaval, que ya hemos... O sea, 20 minutos de juego Me pones este combate Igual deberían replantearse un poquito La dificultad, eh Arriba Abajo Vale Este que viene siempre ataca hacia arriba ¡Pum! Es que lo que me ha costado aprender esto, tío Lo que me ha costado ¡Qué barbaridad! Piedra de luz ¿Qué ha cogido? Dos huesos ¿Algo más? Lo que me ha costado, chaval No hay nada por aquí, ¿no? No ¿Qué es la piedra de luz? Brilla con fuerza Los Krill la usan para alejar a los trolls Vale, creo que deberían replantearse la dificultad de este combate, eh Básicamente No porque sea muy difícil Y no me gustan los desafíos No Sino que básicamente Este puede ser una frontera Donde mucha gente decida abandonar O sea, yo ahora mismo estaba absolutamente decidido Hacer alterno F4 Y dejar de jugar ¿Sabes? Hasta que he entendido Que la mejor estrategia era pegarme a la izquierda Y entender el patrón de ataque del enemigo O sea Madre mía, chaval Madre mía No tengo heridas Me faltan 5 palos Y 3 de esos Por aquí no puedo ir, ¿no? ¿Y hacia dónde es entonces? No hay nada aquí ¿Habrá cambiado algo en el escenario? Y este es el primer combate O sea, el primer combate así, de verdad ¿Cómo serán los siguientes? Me cago en la puta Esta es la misma antorcha, ¿no? Cuando me siento en la lumbre Cuando me siento en la lumbre Esta es la antorcha que apago, ¿no? Y la vuelvo a recoger Vale Vale Escucha, pero aquí no hay nada O sea, no hay más camino ¿Puedo coger esta cadena y tirar hacia atrás o algo? ¿No? Ah, bueno, espérate Vale Igual abajo Se ha creado un camino o algo Vamos a ver Es que no hay más camino, ¿eh? No hay más Básicamente no puedo subir ahí ¿Puedo bajar de un salto? Sí Uh, loco Vale Vale ¿Habrá algo aquí? Vale Vale, sí Se ha abierto un camino aquí Más huesos Quiero salir de la cueva Otra vez ¿Otra vez? Toma No veo No veo Joder, como me los he smurfeado Chaval Como me los acabo de smurfear No veo nada Este Ay, me gustaría salir de esta puñetera cueva Por favor Quiero ir arriba Al exterior Quiero ver paisajes Buah, es que solo me interno más en la cueva ¿Sabes? Uah Uf Ey, ey, ey Ey No me tires No me tires cosas, ¿eh? Aquí no puedo coger nada Nada, esto es correr sin más, ¿no? ¿What? Escúchame, este juego es muy injusto, ¿eh? Pero la verdad que me... Me pica, ¿sabes? Uf Uf Cuidado O sea, me reta Me siento desafiado por el juego Creo que eso es bueno Yo creo que eso es bueno, ¿no? El sentirte así de desafiado Qué pesados, tío ¡Coño! ¡Bobo! Vale, este es el jefaso, ¿no? Mierda, tío Este te hace varios ataques seguidos ¡Ay! Este tiene pinta de jefe Este es el fucking boss Hay que matar primero al pequeño, ¿eh? Vale, este es jodido Este es jodido, ¿eh? Abajo Arriba Arriba ¡Joder! Muy difícil, tío Es que es muy difícil Es casi un puzzle O sea, no un puzzle Es como un juego de habilidad ¿Vale? En el que tienes que intentar también predecir Dónde va a atacar Él te lo marca Pero tienes 0,5 segundos de reacción Entonces, vale Aciertas uno bien Pero son tres ataques seguidos, ¿sabes? Si le bloqueas todo El tío se cansa Y le pegas Vale, parrido No te da tiempo Ah, vale Estupendo No me da tiempo A intentar Lo que me ha costado, tío Con el tiempo me irías a chanclar No sé guardar el progreso Hasta que te cures No tengo nada, ¿no? Para... ¡Quita, coño! ¡Quita la morra! Ah, espera Que no le he luteado Me he muerto, ¿no? Sí, pero Como haya algún combate más Estoy jodido Mira, el tío con sus huevos Escalando rocas Con sus dos huevasos Escalando rocas Me he muerto Porque sí O sea, si te metes en la hemorragia Perdiste, ¿no? Ah, otra vez desde aquí Perfecto A ver si lo puedo hacer mejor Esta vez Vale Vale Me he jugado, tío He bloqueado todo arriba Me la acabo de jugar A ver si hace ataque por debajo Pero he dicho Mira, voy a bloquear todo arriba Que es donde más ataca Y ya está No lo he hecho No lo he hecho por habilidad, ¿eh? Lo he hecho por predicción Vale A ver si terminamos esta zona ¿Cuánto durará el juego? Igual no, dura mucho Los entornos son muy bonitos, ¿eh? Eh, hay algo ahí debajo, ¿no? Una luna Mira, tenía esto aquí para curarme ¿Te lo puedes creer? Y puedo mejorar mi armadura, creo, ¿no? Repararla Ah, pero no me deja mejorar Cinco palos y tres cueros Aquí tengo Dos palos y dos cueros Tío, a ver si salimos de la puñetera cueva Por favor Me gustaría salir y dejarlo arriba en la superficie Eh, la hoguera La antorcha, perdón Es que siento que me estoy metiendo más todavía en la cueva ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese rugido? Me estoy agobiando demasiado, tío En esta cueva Me estoy agobiando mucho Sacadme de aquí, por favor Se va a romper ¿Qué? ¿Dónde está? He perdido la antorcha Cuero Hierbas ¿Qué hay ahí colgando? ¿Qué hace, fútbol? ¿Qué hace, chico? Creí que era algo en lo que poder enganchar ¡Olé! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Ay, Dios! Unas heridas Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí, chicos Vamos a dejarlo en el exterior Ya estaba hasta los huevos de la cueva A ver, creo... A ver, ahora me replanteo mucho lo de la dificultad ¿Vale? Que es un... Es una... Es una frontera muy fuerte, eh Una frontera muy difícil que debes superar A mí me ha hecho plantearme dejar el juego directamente hace 15 minutos ¿Vale? O sea, hace 15 minutos quería yo cerrar Decir, adiós, no paso de aquí Pero el haber aprendido El haber entendido los patrones del enemigo Como la mejor estrategia Y superarlo O sea, te pica ¿Vale? Te pica Te reta a seguir avanzando Voy a mirar la duración del juego Si no es muy largo Nos lo terminamos en un par de episodios Y si os gusta a vosotros Si queréis serie Dejad un buen like Y decidmelo en los comentarios ¿Vale? Si no Sacamos aquí un to the end Primer vídeo, primeras impresiones Y hasta el siguiente Nos vemos, chicos Hasta otra Chao Chau Chau